¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuras llenas de grafite. Yo soy Axel, este es Grafogual y en esta semana vamos a hablar de un tema que recurrentemente me han pedido mi opinión al respecto en mi inbox de redes sociales y el tema es qué hacer en el supuesto o en el caso de que ya que llevas demasiado tiempo aplicando tu tag, descubres que otro grafitero también aplica tu mismo tag. Vamos a poner tres ejemplos básicos. Uno de un grafitero ilegal que se encuentra con un grafitero legal que pintan exactamente lo mismo, cuál fue la decisión que tomaron ambos. Vamos a poner también un ejemplo de un grafitero legal que se topa con otro grafitero legal que pinta su mismo tag y cuál fue la decisión a la que llegaron. Y por último vamos a poner un ejemplo de dos grafiteros ilegales que pintaban básica, mejor dicho, lo mismo y qué fue lo que hicieron para distinguirse uno del otro. Así es que ya sabes, si quieres saber lo que tienes que hacer, no te muevas, estás en Grafogual y comenzamos. Y bueno, y para no meramente basarnos en mi opinión personal, vamos a hablar de un caso como les comenté en la introducción del video, de un grafitero legal que se topa con uno ilegal o viceversa, un grafitero ilegal que se topó con un grafitero legal que resulta que pintan exactamente lo mismo. La única diferencia que se remarca en este caso entre las dos placas, el grafitero legal y el grafitero ilegal es que uno inicia con S y el otro con C y sí, efectivamente estamos hablando del Siler y del Siler, el Siler HCNK y el Siler, el Siler legal que en realidad ya no es tanto un grafitero sino es un artista urbano y un artista también plástico como se los he venido diciendo desde videos anteriores. Los grafiteros legales que evolucionan, evolucionan a ser artistas ya sea visuales, artistas plásticos, ilustradores, diseñadores gráficos, animadores 3D, animadores 2D, bueno, todo lo que en los videos anteriores hemos comentado. Entonces en este caso el Siler legal evolucionó a ser un artista visual, un artista plástico, artista urbano como lo quieran llamar, eventualmente o mejor dicho prácticamente es lo mismo. Y por otra parte el Siler de los HCNK, bueno, pues es 100% ilegal. Y digo, ¿quién no va a saber quién es el Siler HCNK viendo sus piezas por prácticamente toda la ciudad? Y por supuesto tiene su renombre. Ambos artistas, tanto el legal como el ilegal, tienen su reconocimiento, tienen su trayectoria, pero en este caso, bueno, les voy a poner unas imágenes para los que no sepan quiénes son cada uno de ellos. Este que vamos a ver a continuación es el Siler de los HCNK, que es el grafitero ilegal. Y que pues bueno, no hace falta aún dar en detalles diciendo que al ser ilegal, en esencia, pues sus piezas son bombas. Pero como les repito, tiene su trayectoria, tiene su historia, tiene su fama, tiene su prestigio y tiene el reconocimiento de otros grafiteros tanto legales como de ilegales. Y en el caso de este que vemos por acá, que es el Siler, que es el artista visual, que es el artista urbano, bueno, pues no podemos dejar de lado también que tiene su reconocimiento, tiene su trayectoria, también tiene un prestigio, por supuesto, no del mismo núcleo de grafiteros que admira al Siler HCNK, pero habremos grafiteros legales que conocemos en la trayectoria de este artista. Por poner un ejemplo, hay personas, gente de la pie, que no son meramente grafiteros, puesto que el Siler legal ya es un artista urbano, un artista visual, entonces hay cierto segmento que lo reconoce a él, que sabe que existe, ubica sus piezas, y por el contrario, no reconoce, conoce, ni sabe que existe el Siler HCNK. Y de igual forma, por lo contrario, mucha banda que ubica y conoce al Siler de los HCNK, no sabía o no sabe hasta este momento que existe el Siler artista urbano, artista visual. El Siler legaliza una pieza en San Diego, Chapultepec, donde termina Subjeto Interior e inicia Avenida Revolución, y para mi punto de vista le había quedado muy chingona. Déjate de los chingona, hizo el esfuerzo de ir, pedir la barra, hacer su mural. En esencia, yo también me imagino que fue patrocinada por alguien o tuvo el subsidio, o también el apoyo de ciertas instituciones, pero finalmente es el resultado del esfuerzo que ha venido haciendo desde su chamba anterior. Hace su pieza y un par de semanas, y él sí les baila pizza. Desde mi punto de vista, y sin quererme meter en pedos ni en camisas de once varas, a mí se me hizo mal pedo. Y por qué, en el siguiente ejemplo, vamos a ver por qué, desde mi punto de vista, y no me van a dejar mentir ustedes también, no tendría que haberlo hecho así. Él tiene una ventaja en ese sentido. El Siler legal, pues es legal, o sea, ni siquiera competían por un terreno, por un tipo de estilo, por una técnica, ni mucho menos. Simple y sencillamente las placas se parecen un poco, pero la gente, pues no somos tontos como para saber, cuando veas las piezas de cada uno de ellos, saber si es del Siler legal o del Siler ilegal. Además, el Siler legal, pues como tal, no tiene ningún... Y el Siler ilegal, bueno, pues pertenece a los HSNK, sin contar que, pues bueno, su estilo es inconfundible. Tiene un sello particular, como tipo el del Tache. Pero bueno, en el siguiente ejemplo, no me van a dejar mentir cómo es que esa acción que tomó el Siler HSNK, desde mi punto de vista, pues no fue la mejor. Otro muy, pero muy claro ejemplo de un caso donde se duplican las placas y tienen que tomar una decisión si dejar de lado esa placa que ya venía aplicando desde tiempo atrás, o tener que, pues retomarlo y a ver qué sucede, es el caso de, bueno, pues este cabrón que, pues no me van a dejar mentir, los que conocen su historia y los que no la conocen se están enterando, el Totem 2. O como ahora muchos lo conocen, Mr. Totem, ¿por qué le ponía el 2? Justamente de ahí viene el por qué le ponía Totem 2. Yo en un inicio también me preguntaba, pues por qué Totem 2, ¿no? Pero poco a poco te vas documentando, incluso antes de que el internet hubiera el auge que tiene ahorita y toda la información que conlleva. Y de las dos veces que me tocó verlo pintar aquí en México y platicar con la gente con la que él venía que eran de México, pues me enteré que justamente ponía Totem 2 porque en los inicios, cuando, bueno, mejor dicho, en sus inicios, cuando empezaba él a pintar, pues bueno, de diferentes condados de Estados Unidos, él ya pintaba Totem. Antes no era tan fácil como ahora encontrar o buscar o googlear, no sé, en mi caso, Axte y ver si hay otro Axte, ¿no? Pero hace casi 20 años cuando inicio a pintar el Totem, bueno, pues no era tan fácil, él empezó a aplicar su placa y resulta después que había otro cabrón que ya pintaba Totem y él, a diferencia del ejemplo anterior que pusimos, bueno, tuvo un criterio un poquito más amplio y se puso a investigar y descubrió que, bueno, el Totem, que era el homónimo de Totem 2, pues llevaba un poquito más de tiempo pintando y pues decidió, por eso, el ponerse Totem 2. No dejar de lado toda la trayectoria que ya tenía, no iniciar de cero porque cambiar de placa es iniciar prácticamente de cero. Si ya tenías atascado tu barrio, tu colonia, tu ciudad, tu país, como quieras llamarlo, finalmente iniciar, mejor dicho, cambiar de placa es iniciar de cero. Y pues desde mi punto de vista, bueno, pues él tuvo un dejo de humildad, un rayito de luz, puso una epifanía, como quieras llamarlo, y decidió poner Totem 2. Hasta la fecha, pues bueno, todos lo conocemos como Totem 2, ahora ya solo pone Mr. Totem. Desafortunadamente no existe documentación de otro Totem como para poder hacer la comparación de un grafitero y el otro, o los estilos, la diferencia que ve entre uno y el otro, porque, pues bueno, el destino, o el tiempo, o la constancia de cada uno de ellos decidió el futuro de esa placa. Si tú te pones a Google, pues vas a encontrar piezas donde dice, pues Totem, y le pone el 2, o Totem 2, y incluso en el mismo 3D le agrega un 2, o una figura por allá oculta en 3D, aparece el número 2, pero ya no lo pone más, ahora solamente es Mr. Totem. ¿Por qué? Porque eventualmente, pues el otro Totem dejó de pintar, y por supuesto, el que sigue en el camino es el que se queda con todo el pastel, y en este caso, pues fue Mr. Totem. Y un ejemplo más es el de dos grafiteros legales que viven por acá, por el sur de la ciudad, por donde yo vivo. Viven cerca de Six Flags, pero los dos sobre la cartera Picachapusco, acá al sur de la Ciudad de México. Y aunque ya no están muy presentes ellos en actividad, ni mucho menos en el ámbito grafitero, y aún menos en el ámbito legal, porque seguro estoy que, pues ya crecieron, se casaron, tuvieron su familia, y es un poquito más complicado darle seguimiento a tu carrera de grafitero, cuando ya tienen otros compromisos, por decirlo así, familiares. Pero eso no quiere decir que ya lo hayan dejado totalmente de lado, pero pues ya no están tan atascados como en un principio, y son el yate y el iate. Los dos son grafiteros ilegales, y no solamente sus placas se parecen el yate, el yate, sino que aparte sus cruces eran bastante similares, uno era el yate AS y otro era el yate AC. Y no obstante, con eso, los dos pintaban igual de chingón. Pero a diferencia del primer ejemplo que pusimos ellos lejos de tomar algún tipo de represalia uno en contra del otro, pues vieron la forma de resolverlo en primera era el crew. Pues aunque se parecían demasiado, uno era AC y el otro era AS, y nosotros que constantemente veíamos sus placas o sus piezas o sus bombas en periférico, incluso antes de leer el crew, pues por los estilos los diferenciabas un poco, como podrán ver en el ejemplo que les voy a poner, el yate del AC hacía sus bombas como un poquito más redondas, y el yate del AS hacía sus bombas como un poquito más cuadradas, como un poquito más sencillas, por decirlo así. Pero, a diferencia de eso, y aunado a eso, bueno, pues el yate de los AC optó por poner la I en lugar de la Y. Finalmente los usaban en el yate, pero pues ya uno sonaba como yate y el otro como yate. Pero finalmente resolveron esa situación de la mejor manera, sin necesidad de llegar a situaciones respidas como la de nuestro primer ejemplo. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, pues finalmente reconocer, reconocer la chamba de tus compañeros, de tus colegas, aunque sean legales, sean ilegales, pues finalmente tienes que reconocer, tienes que saber que también están echando ganas y que pues les chingaron. O sea, finalmente si pintan así de chingón, pues no es por nada, es porque tienen toda una trayectoria detrás. Ellos inteligentemente, desde mi punto de vista, lo hicieron así. Tan así que todo el tiempo veíamos piezas del yate y del yate, y yo nunca vi que uno encima era el otro. Por el contrario, había veces que por coincidencia, por lo que tú quieras, en terrenos baldíos muy amplios o sobreperiféricos, en tomas de agua, resultaba que había pintado uno y prácticamente junto a él había pintado el otro posteriormente. O antes no sabemos cómo fue cronológicamente, pero es que había dos bombas de esos dos grafiteros chingones que estaban ahí. Y hasta cierto punto, cuando iba yo al CCH Sur, me acuerdo que ahí fue donde conocí a uno de ellos. Mejor dicho, los dos iban al CCH Sur. No sé si estudiaban o no, pero yo ahí me los encontraba. Ahí me los presentaron. Y pues hasta eso se desenvolvían en un mismo ambiente. Y pues yo nunca supe qué hubiera pedo entre ellos. Por el contrario, finalmente uno sabía que existía el otro. Y si quisieran, aunque no fuera en ese punto de reunión, se hubieran encontrado o uno hubiera localizado al otro y se hubiera armado un desmadre. Pero actuaron pues desde mi punto de vista inteligentemente y supieron resolver la situación sin llegar a un pedo como les repito el de nuestro primer ejemplo. Y ahora, ya una vez habiendo puesto estos tres ejemplos anteriores entre legales, ilegales, legales con legales, legales con ilegales y su pinche madre, bueno, pues también me imagino que así como yo o así como ustedes, a mí también me tocó pasar por esa situación. Y también entiendo lo difícil que es, digo, en un inicio finalmente tú lo que quieres es empezar a pintar, empezar a aplicar tu pieza, tu tag, tu placa, como quieras llamarlo. Y descubres que otro cabrón pinta no solo tu misma placa, no solo es tu homónimo, sino pinta más chingón que tú. Y como experiencia propia, yo recuerdo perfectamente que pues estaba yo en la secundaria, digo, tampoco es que fuera yo un más chingón de los grafiteros en un principio, como todos vamos iniciando y pintamos pues relativamente culero, pero seamos honestos, y yo con 14 añitos cumplidos decidí, ya era mi segunda o tercera placa creo que había yo buscado, y se me hacía que la de tubo sonaba chingón, dije, puta no mames, pues ya la encontré, esa va a ser la de toda la vida. Empiezo a aplicarla, la diferencia que había ahí es, sí, yo la ponía con V. Entonces, pues bueno, yo empecé a aplicarla, pues prácticamente por todos lados, por donde pasaba, siguiendo el ejemplo, ya una vez habiendo sabido de la existencia de Taki, entonces como todos ustedes, y como yo, y como todos los grafiteros, dije, bueno, pues a donde me paré, ahí va a haber una placa de tubo, sea donde sea. Empecé a aplicarla, y resulta ser, una vez venía yo, pues recuerdo perfectamente, venía sobre una avenida que está aquí por mi casa, que se llama Luis Cabrera, que es la más transitada de toda la delegación, y veo a un güey que está desmadrando una puerta, y dije, no mames, chingón, que huevos eran, como las 7 de la noche, y ese güey dándole en su madre una puerta, en plena avenida, a las 7 de la noche, cuando antes, para salir a pintar de ilegal, lo tenías que hacer, a diferencia de ahora, que creo que hasta las 3 de la tarde, se van a darle en su madre, a los spots, antes era en la madrugada. O sea, tenías que esperarte a que dieran mínimo las 10, para salir, empezar a soltar el tema, el ambiente, lo que sea, y a la 1, más o menos, 2 de la mañana, es cuando empezabas a tajear. Entonces, veo a este cabrón que está pintando, pues yo súper emocionado, me bajo mucho más adelante de la parada, me regreso caminando, para ver qué pinto, y mi sorpresa es, que decía, tuvo puta, pues me fui de nalgas, y en primera y segundo, no sé si es como esa situación, les ha pasado, que no detectas una cosa, y cuando ya la tienes, o sabes de su existencia, la ves por todos lados, empecé a poner como más atención en mis viajes, en el transporte colectivo, y empecé a ver tubo por aquí, tubo por allá, y aparte de todo, estaba en un club, que por acá estaba bien pesado, que era el FCR, y pues no solo eso, eventualmente, pues también mis compañeros de la escuela, llegaban, güey, ya viste, hay un güey que pinta tubo, su pinche mala chingada, pinta aquí, pinta allá, y pues para ese entonces, yo solamente pintaba con plumón, en donde me parara ese güey, ya con bote periférico, avenidas principales, pues de huevos, y aparte pintaba chingada, entonces tuve que tomar la decisión, de seguir pintando tubo, que les voy a ser muy honestos, en ese entonces, pues yo no sabía esto, que les estoy transmitiendo, de esas opciones, que podías llevar a cabo, por ejemplo, yo de haber sabido, que iba a ser legal, pues tal vez fuera yo el tubo, el tubo legal, yo siguiera pintando, desafortunadamente, no sé cómo le pueda llamar, ese tubo de la CFR, pues ya no pinta, entonces, pude haber quedado yo, como el tubo, que siguiera pintando, así como el tótem, que pues es el que desapareció, en un principio, y el tótem 2, es el que se quedó, con esa placa, sin en cambio, bueno, pues yo tomé la decisión, ignorantemente, de dejar de lado, esa placa, entonces dejé esa placa, y tomé una, que no me gustaba del todo, pero finalmente, pues no había como muchas opciones, porque les repito, y como se lo dije, en un principio, no es nada fácil, encontrar otro nuevo tal, hasta que encontré, la de Axte, que es la que pongo, desde hace prácticamente, más de 15 años, y hasta la fecha, y lo que le sigue, entonces, basado ya en esas experiencias, en esas historias, que les acabo de platicar, y en esos ejemplos, de esos otros grajiteros, les voy a decir, mis muy personales puntos de vista, que tendrían que seguir, antes de tomar cualquier decisión, cuando descubran, que tienen un homónimo, o que otro grajitero, está poniendo, su misma placa, y el primero es, mantén la calma, recuéstate, y llora, el segundo consejo, es trata de investigar, si lleva más tiempo, que tú pintando, si es legal, o si es ilegal, y cuál es el estilo, antes de que tomes, cualquier decisión, si resulta, que es ilegal, y tú es ilegal, o viceversa, bueno, pues eso significa, por ende, que sus estilos, son totalmente diferentes, esa es una brecha, bien grande de oportunidad, en donde pueden, seguir pintando lo mismo, sin necesidad, de tú ponerle dos, o el ponerle dos, las mismas técnicas y estilos, van a diferenciarlos, al uno del otro, tienes que tener, bien claro, y bien en cuenta, cuál va a ser tu técnica, a la que te vas a dedicar, si lo descubres, mientras ambos son ilegales, bueno, pues tomamos el ejemplo, del yate, y del yate, si descubren, que los dos son legales, bueno, pues tomamos el ejemplo, del tótem, y del tótem dos, pero te repito, si descubren, que uno es legal, y el otro es legal, por ende, y en automático, tienen la diferencia, y tienen los dos puntos importantes, que son, diferentes estilos, diferentes técnicas, no tendrías que tomar, ninguna decisión, radical, como dejar tu plaga, que has venido aplicando, durante ya, demasiado tiempo, y en el caso extremo, de aún con todos los ejemplos, o las opciones, que te he dado, en los puntos anteriores, pretendes definitivamente, cambiar de tag, bueno, pues no te pierdas, el video de la siguiente semana, donde vamos a dar, muy buenos, los consejos, de cómo puedes encontrar, o desarrollar un nuevo tag, para empezarlo a aplicar, y que la probabilidad, de que te encuentres, un homónimo, sea la más baja posible, así es que ya sabes, este es Grafo One, yo soy Axte, suscríbete, dale like al canal, comparte, no se olviden, de compartir el video, ya sea en YouTube, o en Facebook, de suscribirse, o dale like a las páginas, o al canal de YouTube, y visita nuestra página, que es Grafo One, que en Bajo Oficial, ya está activa en internet, aquí debajo, vamos a dejar los links, así es que ya sabes, yo soy Axte, este es Grafo One, y nos vemos, la próxima semana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuro Agenda de Graffiti, yo soy Axte, este es Grafo One, y si nos estás viendo por Facebook, no te olvides que también tenemos nuestro canal, en YouTube, nos encuentras como Grafo One, dale like, comparte, suscríbete, no olvides buscarnos también, en nuestras redes sociales, que bueno, en este momento, ya estás en una de ellas, que es la de Facebook, Grafo One, guión bajo oficial, también nos puedes encontrar, en Instagram, como Grafo One, guión bajo oficial, así es que ya sabes, si quieres saber lo que tienes que hacer, no te muevas, estás en Grafo One, y comenzamos.